¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en TigerLine, vamos a continuar con Ariel nuestro juego de... ¿Cómo se llama Ariel? ¡Arc! Así que nada, vamos a continuar, el episodio de hoy queremos construir nuestras defensas de la casa antes de que nos hagan un raid, porque lo más probable es que pase eso, entonces tenemos que hacer esto lo antes posible, así que nada, vamos directamente al grano, ¡Vamos Ariel! ¡Hola chicos! Ahora se creo que eres un argentino... ¡Hijo de la come moco! 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 El height es más importante, lo demás lo tenís todo cerca, tenís madera, tenís piedra, tenís toda la hueá, pero el height no lo tenís, ¿qué sacáis? ¡Es que yo soy especial! ¡Es que yo soy especial! Mira, 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 mira mira, 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 mira... ¡Es que iba a sacar a chicas a car tener 73 hueá, qué hueá! ¡Hare nomás con magnos pull! ¡Jujejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejo Lo me pequé a mí po maricón Y ahí murióación ¡Oh no hijo es la come moco no mury hueán, hueá, 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 hueá este hueá! A mi no le di nada A mi me dio catorce Esperate, esperate Le has achado un cagoncito Yo tambien Yo tambien Un cagoncio El medio mojón El medio mojón No me voy a dejar botado No te vas a desmayar eso si Tengo un internet De medio mega Esperame De medio kilobytes No esta igual Estoy atras tuyo, esperame Estoy cansado Eh, subiste? Ah no Deja la cámara En consulta A ver Últimamente se me esta cagando rápido En el agua No se porque Antes no se me No esta bien Pero antes no se me cagaba tan rápido Ahora Es que cuando corri Y tagashai Y ahi Es como que Perdi agua y comia Cuando tagashai para recuperar energía No se pero antes no me pasa eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si encontramos algo por aca chicos A coja un dinosaurillo O alguna wea A matar Esta vacia la wea En el capitulo anterior En el capitulo anterior se encontramos algunas cosas Y ahora No hemos adentrado bastante la verdad Y no No hay nada Espérate Ah Ya Ya Este Estoy tratando de comer La mayor cantidad de frutitas Pero no me quiero quedar sin frutas, wea Hasta el momento no me muestra miedo nada Allá hay una weá Allá hay una weá Allá hay ¿Lo veis? Tengo ojo de águila Conchito de madre Soy un maestro Maestro culiao Soy un maestro Dejo que la come moco Eso fue lo que te dije Te dije Te dije un raptor Te dije Esa weá No la chuntes ni una No corra ahí weón Cúbrete Cúbrete Tienes que cubrirte weón Ah esa weá es gigante Jajaja ¿Esa weá ataca? Weón es nivel 14 weón Ah está por leyendo con el macho alfa Nivel 31 Ya flechazo no lo matamos No si son terrible lentos Son lentos pero tienen estamina Nosotros corrimos y no acaba Y ahí uno se va a caer Allá mira Allá hay otra weá Creo A ver vente y acá tomamos agua Un call de nivel 70 ¿Dónde estáis? ¿Qué weá? ¿Dónde estáis? No te veo Todavía soltado Todavía soltado La idea es sacar Hype que es como la piel de dinosaurio por decirlo O la tela weón ya como queráis decirlo La tela suena mega raro porque el dinosaurio no sé si tiene tela weón Hay una weá no me la pasa que era Hype y Hype que es la tela No Hype significa piel Puta a ver que esta weá Es que se puede considerar el bus que está todo en el canal ahí Mira el weón gringo weón Se sacó un 65 en inglés y weón no sabe ni siquiera que es Hype weón ¿Qué es esa weá? Ah oh gigante ya pero este weón es el vívaro o no Si, mira el 66 ya Atáquemoslo weón que tanta weá Atácalo con chile madre que es que tenís miedo a ese mal ¿Y qué me importa el maricón? Atácalo en un maricón Si vamos a compartir la weá maricón Yo no me roban las weás como vos Yo las comparto Todas las manos que weón Ya espérate déjame descansar ¿Y por qué tengo una weá gris? O sea café abajo weón A ver Si te quiero O sea como que acostadillo abajo a la izquierda Tengo como una weá café así No sé que weá será No sé weón He ido a trabajar ¿Tú te lo vas a decir? Muchos churris Weón estamos ahí Toma la canción ¿Qué? ¡Oh! Un bicho Ya a esa weá tienes que pegarle Jajaja Te pegó el medio papi la weá Pégale weón La weá dura ¿Lo maté? ¿Me salió como una weá del bicho? Lo maté yo weón Que weá Lo maté yo weón Nos vamos a entrar en la jungla misteriosa chicos y no queremos Nos vamos a la montaña weón Uh 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 Corre, 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 corre Un carno conchetumare Me mordió weón Me mordió weón Ya mátalo, mátalo, mátalo No como que mátalo Ayúdame conchetumare Ayúdame Pero ayúdame weón Pero weón me estoy muriendo Tengo dos de vida Ya, ya, ya Déjame descansar Ya, ya, ya Déjame descansar Déjame descansar Ni siquiera lo vi weón Es que weón Y por qué corriste weón Me dejaste botado weón Me voy a matar el cubo weón Pero acá Es que eres maricón weón Deja cacha Deja al amigo botado weón Así, así estamos weón Yo no te dejé weón Te desmayaste conchetumare ¿Qué te iban a hacer? Yo me dejaste botado Te desmayaste o no? No me dejaste botado weón No me dejaste botado weón No me dejaste botado weón Te van a meter las tacas en el hoyo weón Ay me dejaste maracón No me dejaste botado weón Y ahora te tengo que dar el daño no? Me dejaste botado weón No se llama Sí o me dejaste botado Sí o me dejaste botado Sí o me dejaste botado Ya ven Sí o me dejaste botado weón Escuchame Cuando venga una wea de esas Avísame conchetumare Porque yo ni lo vi Pero weón si ni lo vi Ni lo vi Ni lo vi No lo vi Vamos juntos weón No te adelanté Porque si te adelanté Yo no sé qué está Qué wea pasa No te veo weón Este weón Atarantado El chuche de madre weón Camina weón Estoy atrás tuyo weón No quiere morir weón No quiere morir weón No hay que correr Porque si corrí Vamos a perder la wea Y cuando venga una wea gigante No va a matar weón Casi me mato Me lo debo un mordisco Culeado A ver Que no tapa Qu non Aqu y mi mita Esta hay que huvira Que no Cuál es el debo esta проверgad worked Es un dinosaurio No Cuando quema ¿Este es metal? ¿Cómo sabéis que es metal? Porque por la piedra es como me ha dorado Sígueme, sígueme Hay más metal Pero espérate, ¿por qué no matamos? A ver, espérame, espérame, espérame Pero mira el conchito, ya está sacando el metal Igual lo vamos a compartir Ya Ya matemos a la pasiva Si es para sacar Hive Ven Espérame, espera, espera Pero si, estos son rápidos Se la meten en el hoyo todo el rato Ya murió Trata de botar todo hasta la comida Porfa, para que llevemos harto metal Está bien, pero tampoco quiero quedarme seco en comida Si no te mueres Mira, hay escaleta de metal Está lleno Si quieres que estés bien A ver, estoy muy honesto Estoy con el peso Estoy con el peso que me dice Te están violando Drop Voy a botar la fibra Voy a botar todas las weas La carne y todo Todo, todo ¿A dónde? Aquí, aquí, aquí Te voy a ayudar Voy, voy, voy Voy, voy Estoy acá Estoy acá Sale Tres kilos Corre, 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 corre Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, espérate Deja hacer el fundación de mierda No importa Espera un poquito ¿Pero has respawned o te espero? Espérame, po Ya ¿Pero me va a marcar la cama automáticamente? Aunque no esté creada? No, po Tengo que ponerla primero No recogáis mis cosas Espérame Viste, es el fundación Ahora hago la cama Y además Me falta fibra y taxi Ya estoy conmigo rápido Listo, taxi conseguido Acá la fibra ¿Viste que te defendí? No me vayáis con huevos Primera vez en la vía ¿Cómo que primera vez en la vía? Sapo conchito madre A ver Ya, dale, acuérdate Ya, ok Ahí voy Renací Pelota pero renací Ahí está el cuerpecito botado al suelo Ya déjame botar algunas weas Estoy palpico con el peso wean Esa wea drop Voy a ponerme todas estas cosas Esas weas las tengo puestas Esas weas Ah esta wea Esta wea Me faltan los zapatos que no tengo wean Y me faltan los guantes Me voy a botar la carne ¿Sacaste todo el mineral o no? Ah ¿Cuántos hype has encontrado? En total de hype tengo 221 Yo tengo 131 Igual es poco lo que tenemos No sé a qué es piedra ¿Para qué quiere es piedra? Ah verdad Eso no es metal Arriba hay más metal incluso Saca frutas Chico ya estamos con el tiempo Así que esto va a ser por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba Dejenme un like en el video Comenten abajo Y saben que abajo de mi banner hay un link que dice uno del equipo Le pueden hacer click Y los va a llevar directamente a la página de TGN Desde ahí Lo que tienen que hacer es simplemente contactarlos por la página Esperar su respuesta Y si fuera positiva ya saben Lean el contrato No los firmen de inmediatamente Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y eso chicos Nos vemos en el próximo episodio de Canaria Aquí en Ark Así que cuídense Chau 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 Chau